El frente frío número 12 recorrerá el noreste de México provocando lluvias aisladas, vientos fuertes con tolvareras, así como un ligero descenso en las temperaturas diurnas. La tormenta tropical Eta continuará su desplazamiento sobre el oriente del Golfo de México, localizándose aproximadamente unos 400 kilómetros al noreste de la costa de Quintana Roo. Por ejemplo, aquí en la capital de la República Mexicana tenemos un día, digo, ¿qué le puedo decir? ¿soleado? Me quedo corto. Una máxima de 26, en este momento hay 10 grados. En Durango estará claro, sol, todo, máxima 28, en este momento hay 6. En Puebla, en Puebla, Puebla, mucho sol, agradable, una máxima de 27, una mínima de 9. Lluvias en la Florida, en los Estados Unidos, la Florida, Missouri, Iowa, Wisconsin, Michigan, en las zonas costeras del estado de Washington, de Oregon, nublados en Nebraska, en Kansas, en Idaho, en Montana. Temperaturas que llegaran a los 29 grados en el sur, la frontera con México y 14 bajo cero en la frontera con Canadá. Houston, Texas, parcialmente nublado, poca probabilidad de lluvia, temperaturas 28 arriba, 19 abajo. Charlotte, en Carolina del Norte, un saludo a mis amigos de North Sand, estará nublado, lluvia por la tarde, una máxima de 25, en este momento hay 20. En Mount Vernon, en Washington, en el estado de Washington, amigos de Bustos Media, les saludo con mucho cariño, mis amigos de La Zeta. El cielo va a estar nublado, presencia de lluvia, temperatura máxima 7 grados y en este momento hay 1 grado centígrado.